Hola que tal, venga a acompañarme de un viaje de aquí de Trinidad a San Ignacio de Mojos Como ven por ahí, pasamos la tranca y vamos a hacer todo el recorrido de lo que es de ahí toda la carretera Exactamente, voy a mostrar también que podemos encontrar, lo que podemos ver ahí es que ya estamos a punto de llegar Bueno, en realidad es el río Ibare Y ahí seguimos el camino, que en este caso también vamos a llegar lo que es el Varador Seguimos todavía ese recorrido y muy bien, ahí estamos Y ahí tenemos que buscar lo que es un pontoncito chico para que pueda pasar la moto porque yo iba en moto En este caso también hay pontones grandes, lo que es para camiones, ATL, todo lo que sucede Y ahí estamos bajando Y ahí pueden entrar como unas seis motos cuando hay hartas digamos y esperan Pero en este caso éramos lo único, así que estábamos tranquilos ahí Bueno, nos encontramos aquí en el Varador, como ven ya ha crecido el río nuevamente Así que vamos a tener que cruzar en los pontoncitos obviamente de moto Y vemos que también están cruzando lo que son los autos, los autos grandes, no los camiones Así que bueno, son dos cruces, vamos por el primero, así que vamos a estar viendo Aclarando que este video lo grabé hace como dos meses Y ahí estamos, hicimos recorrido que también esa parte de ahí De lo que es el Varador hasta llegar al otro río que es el río Mamoré Es todo tierra Quizás no está tan buena en condiciones Pero sí está regular y se puede recorrer de muy buena manera Y aquí estamos llegando lo que es ya del río Y hay una parte ahí que son los de los pontones grandes también Son para los camiones, camionetas, de cosas que sean grandes Y ahí nosotros nos vamos y nos metemos a la parte de lo que es para las motos Y ahí llegamos y tenemos que vernos cuál está de turno Para que podamos también subir y irnos, que nos cruce directamente al otro lado Y ahí vamos nuevamente para lo que es el pontoncito Nuestra embarcación Y ahí estamos Cuando yo crucé estaba un turbión muy fuerte Estaba corriendo muy fuerte Obviamente trae lo que es palos, maderas, árboles Y bueno, cruzando todo eso ya estábamos en lo asfaltado Aclarando también que ahí del río Mamoré Como unos 5 kilómetros Son puro también, puro tierra Que tiene obviamente ripio Pero todavía no ha faltado Y estamos ya en el camino de lo asfaltado Y estamos haciendo recorrido Que el siguiente que viene es el río Bueno, el puente Tijamuchí Exactamente estamos aquí en el puente Tijamuchí y estamos llegando Ahí como ven, puerto Tijamuchí o puente Tijamuchí Ahí estamos cruzando Está también bonito el clima Así que estábamos haciéndose recorrido Y seguimos camino por la carretera Hasta que lleguemos hasta el otro punto Que también sería interesante cuando viajamos Que es, a ver qué es La Comunidad Fátima Ahí estamos llegando a la Comunidad Fátima también Que es una de las comunidades que ya está cerca Cuando se llega a San Ignacio De ahí son media hora a 40 minutos Y ahí estamos cruzando lo que es la Comunidad Fátima Y ahí seguimos el camino Y también otra parte donde también podemos encontrar Y es casi llegando a casa de Ignacio Lo que es la tranca o el peaje como se dice Ahí estamos llegando Ahí cruzamos y nuevamente seguimos el recorrido Bajo la sombra de tus pestañas Haré el pahuichi para los dos Toma mi embrujo con miel de caña Dame el silleye que sabes vos Ignacianita, Ignacianita Tienes matices Y ahí como ven dice Bienvenidos a San Ignacio de Mojos Y estamos a punto de llegar a lo que es Al poblado, a la provincia Ignacianita Más que todo al poblado Ignacianita Dame tu boca Panas de miel Y en la colmena Que tus encantos Seré el melero, seré el melero de tu querer Y aquí ya estamos llegando a lo que es a la entrada Aglarando también que tenemos ya dos rotondas Que es para salir a Trinidad Como también la salida a lo que es a San Borja Y ahí estamos entrando ya a lo que es la población O el poblado, nuestro poblado En San Ignacio de Mojos Y aquí estamos ya llegando Recorrimos y bueno vamos a recorrer hoy Para que también conozcan a los que no conocen Lo que es la plaza principal Ahí estamos Recorriendo lo que es para la plaza Estamos celebrando y voy porque no haces Ven come tu charque con harto chive Dando vueltas en la plaza y mirando belleza Y que es lo que veo Una camba traviesa Ven que yo te invito Nos vamos Que belleza Que belleza Ay como ven un clima agrada Que tampoco hacía mucho frío Ni tampoco calor Ahí dice Mojos Ahí está Representativo lo que es obviamente Acá en San Ignacio También estamos aquí en lo que es la cátedra La iglesia de San Ignacio de Mojos Ahí como estamos viendo Y la parte de allá La parte derecha Lo que es la parroquia Y aquí tenemos el símbolo Lo que también representa a San Ignacio de Mojos El machetero Ahí está Tenemos también el machetero Que es San Ignacio de Mojos Estamos aquí en la plaza Para San Ignacio de Mojos Y como ven Como ven Esta mi tierra Esta mi cultura Yo soy del buen Y señores Le presento a mi sangre Le presento a mi pueblo Bailando taquirar Y también machetero Con la biodiversidad Siempre como mi majao Y arriba la botella Que me quedo emborrachado La camita muy bella Siempre es muy hermosa Y ahí estamos En esa escultura Muy bien Mojos Mucha belleza Que es San Ignacio Arriba la mano Todos los parientes Ahí como decían Esta es la parroquia De aquí de San Ignacio de Mojos Como obviamente También ahí se encuentra El museo Para los que quieran ir a ver Y aquí estamos entrando Lo que es ya A la plaza principal Muy bien Y también ahorita Vamos a ir acá Al centro Que tenemos también Una escultura Unas tatuas Que son representativos Acá en San Ignacio de Mojos Como ven Tenemos ahí El hachu Que representa obviamente También a los viejitos A los antepasados Y arriba tenemos El machetero Que también como decía Es representativo acá Ahí está el sol También que es venerado Aquí tenemos también El taita Que están ahí Con su instrumento Para tocar Y las mamitas Obviamente que también Representa A lo que es Las mujeres La calle San Ignacio Y así que Así vamos terminando Lo que es El video Que hay también Por esa parte Está lo que es El surtidor Moseruna En este caso Bueno Estamos recorriendo Las calles De acá de San Ignacio Y con esto Terminamos el video Espero que le haya gustado Como ya saben No de suscribirse Dale like Comparte A tu amigo Que no conoce a Ignacio Y le gustaría Pasar un rato Esta belleza De pueblo Que te va a recibir Con los brazos abiertos A todos sus visitantes Y bueno Con esto Nos despedimos Con este recorrido Así que Espero que le haya gustado El video Como te digo Ya saben Si le ha gustado Comparte Y más que todo También etiqueta A tu amigo Que se siente orgulloso De su pueblo Hasta luego Y chao Que se siente orgulloso Que se siente orgulloso Que se siente orgulloso Que se siente orgulloso Gracias